¡Hola amigos y amigas! Todas las sociedades han preservado en su memoria colectiva sucesos y personajes del pasado, que consideran importantes. Hoy ese acto se ha constituido en una disciplina científica, la historia. Para un mejor estudio del pasado, se ha dividido en los siguientes conceptos. 1. La historia como ciencia social. 2. La historia como ciencia interdisciplinaria. 3. La historia como el estudio de la vida cotidiana. Hoy hablaremos sobre el segundo concepto, la historia como ciencia interdisciplinaria. 4. La historia como ciencia recubre a la ayuda de otras ciencias como 5. La economía. 6. La geografía. 7. La sociología. 8. La sociología. 9. Y la ciencia política. 10. Para validar sus propias conclusiones. 10. Por eso se dice que el estudio del pasado es un estudio interdisciplinario. 11. Además, una serie de disciplinas auxiliares se ocupan de técnicas específicas en el estudio del pasado. 11. La geología. 11. La arqueología. 12. La epigrafía. 12. La paleografía. 13. La numismática. 14. Y la paleontología. 14. Ciencias. 15. La economía. 15. Estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. 15. La geografía. 16. Estudia las interrelaciones entre la sociedad y el espacio donde se existe. 16. La sociología. 17. Estudia la estructura social, los grupos sociales, 17. Las instituciones sociales, la familia, las relaciones de poder y la autoridad, las clases sociales, los procesos sociales y las formas de interacción. 17. La ciencia política. 18. Estudia el ejercicio, distribución y organización del poder en una sociedad. 18. Disciplinas auxiliares. 19. La geología. 19. Determina la antigüedad de las capas del terreno en las que se producen los hallazgos arqueológicos. 20. La arqueología. 20. Se encarga de conocer las sociedades del pasado por medio de los restos materiales que se dejaron. 21. La epigrafía. 21. Estudia e interpreta las inscripciones antiguas. 22. La paleografía. 22. La paleografía. 23. Analiza los documentos antiguos. 23. La numismática. 24. Se ocupa del estado de las monedas y las medallas antiguas. 25. La paleontología. 25. Estudia los seres vivos de épocas antiguas a partir de sus restos fósiles. 26. ¿Sabías que existían los seres vivos de épocas antiguas? 26. ¿Existe una disciplina que estudia las comunidades originarias de una determinada región? 27. Esa disciplina se llama etnohistoria. 28. Combina los enfoques de la historia, la antropología, la lingüística y la arqueología. 29. Sigue aprendiendo sobre historia. 29. Comparte y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.